Buen día, aquí nos acompañan en nuestra transmisión de Soluciones para Gobernar. Mi nombre es Lucero Almanza, soy coordinadora editorial de la revista Alcaldes de México. Y les doy la bienvenida a esta emisión en la que platicaremos sobre la participación ciudadana, el papel que juega en la administración municipal y las acciones que han emprendido los gobiernos en el tema. Recordemos que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad de las personas que complementan los mecanismos tradicionales de representación política. En la gestión pública implica también un proceso de construcción social que funciona para el desarrollo local, de tal forma que, por ejemplo, vemos esta participación ciudadana en temas como seguridad pública, equidad de género, planeación y desarrollo, entre muchos otros. Así que para ver más sobre este tema, compartimos con ustedes la siguiente cápsula que preparó nuestra producción. Adelante. La participación ciudadana en la gestión pública es un derecho y una responsabilidad para los ciudadanos, ya que complementan los mecanismos de representación e implican procesos dentro de las políticas públicas que promuevan la construcción social en sus localidades. El derecho de la ciudadanía para ejercer su participación en los distintos planos de las políticas públicas va desde el diseño y formulación, planificación y logística hasta la ejecución, seguimiento y finalmente la evaluación de las acciones ejercidas por los gobiernos. En México, la Ley de Participación Ciudadana es un instrumento que desde la Constitución ha orientado esfuerzos para alcanzar una democracia más incluyente y participativa. El plebiscito, los referéndum, la iniciativa de ley o consulta pública son ejemplos de los instrumentos que, basados en la legalidad, pueden ser de gran ayuda para que los gobiernos sean más eficaces y transparentes. Un estudio del Banco Mundial llamado Participación Ciudadana, un factor de cambio para el desarrollo, asegura que en el contexto actual donde el acceso a la información es inmediato, en un mundo interconectado, la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo en las comunidades donde los ciudadanos se involucran para mejorar el proceso de formulación de políticas públicas y la prestación de servicios públicos. Por ello, las acciones emprendidas por municipios y estados para hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones son fundamentales para lograr objetivos de gobierno. Según el estudio sobre la participación ciudadana juvenil como un recurso externo al gobierno, realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, previo a las elecciones presidenciales del 2018, comenta que el 60% de la juventud del Estado de México consideró que vale la pena salir a votar, revelando la importancia de las nuevas generaciones en el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin duda, los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a mejorar la relación entre los gobernantes y sus ciudadanos, pues fortalece el sistema democrático basado en la participación y representación, eleva la confianza de los pobladores en sus instituciones y legitima el ejercicio de los gobiernos locales. Bien, bajo este panorama y dando pie para que nuestros invitados compartan sus experiencias y las acciones que han emprendido o consideran realizar en este tema, doy la bienvenida a Ibeto Peté García, presidente municipal electa de Amecameca, Estado de México. Bienvenida. Buenos días, Lucero. Buenos días. Gracias por invitarme a participar en este espacio, Soluciones para Gobernar. Gracias. Y a Jorge Landaverde, director de obras públicas del municipio de Tuxpan, Michoacán. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días. Muchas gracias, Lucero. Y a la recién electa presidente municipal, doctora Ibeto. Muchísimas felicidades. Gracias por la invitación a la revista Alcaldes de México. Bien, entrando en tema, presidenta Topete, coméntanos, ¿por qué es importante la participación ciudadana? Bueno, comentar que la participación ciudadana es muy importante y más para el gobierno que queremos implementar a partir del primero de enero del 2022. Queremos hacer un gobierno incluyente y para eso la participación ciudadana es muy fundamental. Además de que fortalece la democracia, promueve la comunicación y sobre todo hace que nuestra ciudadanía participe y asuma una responsabilidad efectiva. Yo creo que todos los gobiernos necesitamos escuchar a nuestros ciudadanos, primero para saber en qué debemos de trabajar, qué es lo que les preocupa, qué es lo que necesitan ellos para recuperar, obviamente, la confianza y sobre todo para orientar un desarrollo sostenible. La participación ciudadana es muy importante y más para Mecameca, para que las decisiones que tomemos sean basadas en lo que la gente propone y no en lo que el gobierno asume o al menos piensa que debe de trabajar. También yo creo que nos va a ayudar mucho para la transparencia porque mientras en el gobierno tengamos claro hacia dónde vamos y le enseñemos a la ciudadanía cuáles son nuestros procesos y los transparentemos, la ciudadanía va a recobrar confianza y sobre todo pues va a participar más, va a sentirse con esa necesidad de incluirse y sobre todo de trabajar, invertir su tiempo en el gobierno para poder hacer más cosas en el gobierno de Mecameca. Para nosotros es fundamental, nuestro lema es un gobierno para todos y como gobierno incluyente necesitamos, es fundamental escuchar a nuestra ciudadanía y trabajar en aquello que nos mata. ¿Cuáles son los temas que ustedes detectan o han detectado que interesan más a la ciudadanía precisamente para abrir este espacio de comunicación entre ambos, alcaldesa? Claro que sí, yo creo que los temas más importantes pues es la mujer, la seguridad pública, hay temas muy importantes sobre todo en el qué hacer del gobierno. La ciudadanía está muy interesada en qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Las causas que enargolemos como gobierno no, es lo que más le interesa a la ciudadanía, saber si vamos a trabajar para el medio ambiente, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar. Si hay un problema, porque en América hay problema de violencia familiar muy aguda, una violencia que sufren las mujeres, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo cómo se puede incrustar nuestra ciudadanía en ese trabajo que es solidario. En cuanto a seguridad ciudadana, vamos a trabajar muy constantemente en el policía de barrio, una policía cercana y todo lo que estamos haciendo involucra transversalmente dos acciones importantes que hemos observado que en Ameca Ameca se necesitan. La atención a la mujer y obviamente vamos a implementar procesos de consultas ciudadanas, de acercamiento con nuestra sociedad para saber qué tenemos que hacer y vamos a implementar en el aspecto de mujer, porque ya nos lo han dicho, pues las casas o el refugio temporal de mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque precisamente hemos escuchado la voz de las mujeres violentadas y necesitan un refugio que les pueda brindar asesoría técnica, jurídica, psicológica a ella y a sus hijos. Entonces lo vamos a hacer en el gobierno y al hacerlo en los primeros 100 días de gobierno, la ciudadanía nos va a tener más confianza porque va a decir, sí nos escuchó, sí nos atendió, pero sobre todo lo que yo le dije cuando fue candidata, la presidenta lo está haciendo, entonces quiere decir que tiene un impacto en las decisiones de gobierno. Eso es lo más importante de la participación ciudadana, que lo que diga nuestra sociedad, nuestro ciudadano, impacte en las decisiones directamente en las decisiones de gobierno. Así es, Jorge. ¿Por qué es importante la participación ciudadana para ustedes en el municipio de Tuxpan? Sí. Pues muchas gracias nuevamente a nombre del ingeniero Carlos Paredes, agradecer la invitación a la revista Ingeniero Carlos Paredes, presidente municipal, que se disculpa y espera pronto volver a estar con la oportunidad de saludarlos. Y bueno, pues desde el ejercicio ya del poder para nosotros la participación ciudadana no coincide, yo creo que en los gobiernos contemporáneos, no se puede coincidir la forma de gobernar si no es de la mano directamente de los ciudadanos, ¿no? En esta nueva administración... Tenemos ahí un poquito de problema técnico con la conexión del director, pero esperemos que pueda conectarse un poquito más adelante. Mientras, alcaldesa Topete, ¿cómo van a estar, cómo preven ustedes también estar emprendiendo estas acciones? También me decía el tema de la equidad de género, el tema de seguridad, también en el tema democrático, ¿cómo ampliar esta acción ciudadana? ¿Y ustedes de qué mecanismos se van a hacer, cómo van a trabajar para poder tener esta vinculación ya directa con la gente? Muchas gracias, licenciada Almanza. Es cierto, la ciudadanía que la atendamos quiere el contacto directo con los servidores públicos. Estamos por hacer, por emprender, en los primeros días de gobierno, los foros de consulta. Es importante que nuestro plan de desarrollo municipal vaya de la mano con lo que la gente quiere o le preocupa más directamente. Obviamente, en la campaña pudimos hacer un diagnóstico de lo que a la gente más le duele en Ameca, y estoy hablando de mi municipio, ¿qué es lo que le duele más a la gente de Ameca, y en eso tenemos que trabajar? Lo tenemos que plasmar en el plan de desarrollo municipal, y también tenemos que trabajar en situaciones conjuntas, ciudadanía y gobierno, para establecer mecanismos de evaluación, que también lo estamos haciendo, o qué redireccionamiento debemos de tomar para cada uno de los temas que le preocupan a la ciudadanía. Importante, durante el gobierno, las audiencias públicas. Ir a cada delegación, a cada pueblo, para saber cuál es el sentimiento de la gente, eso nos puede ayudar a recuperar la confianza. Recordemos que si no hay confianza, la participación ciudadana se ve mermada en algún momento. Entonces, tenemos que fortalecer la confianza del ciudadano con el trabajo que hacemos en el servicio público. Y la mayor inquietud que ellos tienen, pues la vamos a trabajar a través de acercarnos. Las personas buscan confiar en los gobiernos. Desde la experiencia, esta elaboración, por ejemplo, de los planes de desarrollo, la apertura en los foros de consulta ciudadana, aportan a la democracia también, ¿no, alcaldesa? Esto también fortalece este tema tan importante. Claro que sí, porque fortalece mucho, de tal manera que si recobramos la confianza, escuchando a la gente, y que eso que escuchamos de la gente impacte directamente en las decisiones de gobierno, obviamente esa participación ciudadana va a legitimar los gobiernos. Es decir, que si nos eligieron para un cargo público y lo estamos desempeñando y estamos rindiendo también cuentas, porque parte de la confianza de la gente se logra rindiendo cuentas, se logra escuchando a la gente, se logra atendiéndola. Pero también eso, al hacerlo, logra que se legitime un gobierno. Y si se legitima un gobierno, entonces la ciudadanía vuelve a dar su confianza. Y al volver a dar su confianza se reafirma una sociedad madura. Que eso es lo que queremos, construir ciudadanía. ¿Cómo se construye la ciudadanía? Pues la participación ciudadana es importante, pero también es importante que el gobierno establezca los mecanismos de participación para que pueda acceder el ciudadano a ese mecanismo, a esa condición que debemos de hacer los gobiernos para saber lo que quiere la ciudadanía y entonces ponerlo en práctica. Entonces, yo creo que es una sinergia, es un trabajo solidario, un trabajo en donde necesitamos una sinergia y una colaboración, un gobierno colaborativo, y yo creo que es una situación que en México tenemos que emprender. Estos mecanismos de consulta pública, de referéndum, de plebiscito, obviamente tenemos que recurrir a ellos, ¿no? Pero la audiencia pública es escuchar a la gente y recordemos que la confianza es un sentimiento, un sentimiento que se gana. Tenemos que hacerlo como gobierno. Bien, me parece que ya tenemos de regreso, Jorge Landa Verde, ¿qué tal? Que andaba ahí medio perdido en la red, pero qué bueno que ya estás de regreso. Coméntanos ahora sí cuál es la importancia para ustedes, qué beneficios tiene también para el municipio, para un municipio el tener esta participación ciudadana, esta apertura con las personas. Pues yo decía hace un momento que no se coincide, yo creo, un gobierno contemporáneo, en esta época contemporánea, no se puede concibir un gobierno sin la participación directa de los ciudadanos. Lo decía ahorita la doctora, los mecanismos que se tengan que generar a través de los gobiernos para esta participación son muy importantes. Primero, darle la confianza a los ciudadanos de acercarse, los gobiernos a lo mejor del pasado tendían a hacer esquemas autoritarios, no había reciprocidad en el habla y en el escucho entre el gobierno y gobernante y los gobiernos de ahora son distintos, los gobiernos de ahora están completamente constituidos por los ciudadanos. En el municipio de Tuxpan, les comentaba hace un rato antes de que interrumpiera la transmisión, es un gobierno que está encabezado por los ciudadanos. Todos los personajes o las personas, mujeres y hombres que están al frente de las áreas en el gobierno, son hombres y mujeres que vienen de la ciudadanía, de los distintos sectores, del comercial, del agropecuario, son gente que viene desde ahí, que tiene el sentimiento completo de su sector, que obviamente son ciudadanos responsables, preparados y que están tomando las manos el gobierno, que a través de una campaña que tuvimos ardua, pues fuimos constituyendo compromisos que tienen que ver directamente con el sentir de los ciudadanos. Y desde esa óptica nosotros creemos que ha sido la mejor forma de iniciar esta parte. Los ciudadanos tienen por completo el poder en el municipio de Tuxpan, ese es uno de los principios que hemos hecho. ¿Cuál ha sido la importancia? Pues obviamente también retomo un comentario que hacía la doctora Ivette. Nosotros hemos constituido a partir de estos primeros 100 días de gobierno un programa que se llama Marte Ciudadano y que precisamente se está desarrollando en este momento en la plaza pública. Este es un gobierno de puertas abiertas. No hay oficinas, se atiende desde la plaza pública y desde ahí escuchamos, nos dejamos orientar y consultamos a la ciudadanía, tal como lo decía la doctora. Esa es una de las cosas más importantes, que la gente sienta ese compromiso, ese trabajo de la mano junto con el gobierno y que sus decisiones impacten directamente en la vida diaria de la forma de gobernar en el municipio. Estamos a un par de días, el día de mañana justamente, tenemos una reunión de trabajo para constituir con todos los encargados y jefes de tenencia de las distintas comunidades y colonias el presupuesto participativo, que además de que es por ley, pues tiene que ser una obligación de los gobiernos decir este es nuestro presupuesto, en qué lo gastamos y en qué constituimos todos los esfuerzos y las herramientas, obras y acciones que van a sacar hacia adelante a los pueblos, a las comunidades, a las colonias, desde el origen de su necesidad y obviamente justo desde la mano de los ciudadanos. No hay otra concepción en la forma de gobernar, yo creo, o nosotros creemos hoy en día. Aquí, alcaldesa, precisamente, ¿cómo organizarse al interior de una administración para desarrollar, para generar esa estrategia de apertura, para poder establecer los mecanismos que puedan llevarnos a todas estas iniciativas de fomento a la participación ciudadana? Es muy importante el orden, la organización que se tenga al interior del gobierno y digo, es importante porque esto es un ciclo que, si es virtuoso, entonces empieza a legitimar un gobierno o empieza a legitimar los aspectos de una autoridad en un gobierno y más municipal. Yo quiero aquí compartir contigo y también con la audiencia, quiero compartir mi experiencia. Yo fui diputada local en el Estado de México durante tres años y recorriendo las calles del municipio, pues me di cuenta la dificultad que tenían las madres de familia, las familias en la noche, porque en mi municipio no hay servicios médicos de salud públicos en la noche. Entonces, vi una situación, una necesidad, algo que le dolía a la gente, le dolía a la mamá ver a su hijo que ardía en calentura, que no sabía qué hacer con él. Y yo creo que de ese sentimiento y de esa impotencia que no había servicio público médico de noche, entonces implementé un servicio nocturno de médico gratuito hasta la casa del paciente con medicamento gratuito del cuadro básico. Entonces salía la ambulancia con el médico titulado y entonces empezamos a notar que la gente reaccionaba favorablemente a una petición ciudadana que hicieron las mujeres y las familias amecamequenses. Eso fue cuando fui diputada. Después, pues ya tuve otras acciones, salí de diputada y ahora que estuve nuevamente en campaña y que la gente me decía necesitamos que regrese el médico de noche, yo creo que son de las acciones que si tú escuchas a la gente, si tú ves el sentir y ves la necesidad que existe de un servicio público, lo creas y le das un seguimiento, entonces la gente te reconoce y vuelve, vuelve a darte su confianza. La confianza es algo muy delicado, se construye con mucho sacrificio y se tiene que cuidar con muchísimo más sacrificio. Entonces, ahora en los primeros 100 días del gobierno regresará médico de noche. Ahora, pues gracias a Meca Meca que me dio su confianza, yo tengo que regresar esa confianza con acciones de gobierno, tengo que regresar con el médico de noche y también estoy haciendo pues muchas acciones para que la voz del ciudadano se pueda escuchar al interior de la administración. Vamos a hacer una aplicación, ahorita se está construyendo y antes de marzo, más o menos en los primeros días de marzo, ya tendremos la aplicación para que tú desde la aplicación tengas acceso rápido a los trámites. O sea, como gobierno tenemos que ver, si la gente no tiene tiempo, si el ciudadano no tiene tiempo, facilítale los trámites construyendo y tomando las tecnologías y utilizando las tecnologías a nuestro alcance para hacerlo. Todo se construye como un traje a la medida, dependiendo de lo que necesite nuestra ciudadanía. Cada municipio es diferente, cada sociedad es totalmente diferente una de la otra, pero ¿qué nos corresponde a las autoridades que estamos entrando y en los municipios? Estar atentos y saber qué es lo que se necesita para en eso trabajar. Si nosotros logramos esa sensibilidad y tomarla, trabajarla y llevarla hacia la ciudadanía, claro, claro que la ciudadanía participa, claro que la ciudadanía se reivindica en un trabajo colaborativo. Lo vemos en la Meca Meca, la gente es participativa. 64% de los ciudadanos salieron a votar las pasadas elecciones. Y cada que hay una jornada, sale la gente a trabajar, sale la gente a colaborar, limpiando, reforestando, etcétera. Y eso nos da una muestra de que se necesita que reforcemos los canales de participación como gobierno. Y yo estoy segura que haremos ciudadanía, un gobierno para todos en la Meca Meca. Eso es lo que vamos a emprender. Gracias. Jorge, ¿cómo fortalecer esa confianza de la ciudadanía? Y también, ¿qué otros mecanismos, qué otras herramientas ustedes están trabajando para tener un mayor canal de comunicación directa con las personas? Yo creo que esa confianza, como bien lo decía la doctora, es real. Yo creo que el canal de comunicación principalmente es el escuchar, saber escuchar, el tener, el quitar esa barrera entre el político tradicional y la ciudadanía. Y eso es algo que se construye desde las propias campañas. En el caso de Tuxpan, el gobierno que encabeza el ingeniero Carlos Paredes es el segundo periodo de gobierno de manera aleatoria. Es la segunda vez que nos da la oportunidad del pueblo de Tuxpan de encabezar al Ejecutivo Municipal. Y yo creo que ha sido precisamente porque las buenas prácticas de gobierno a través del escuchar a la comunidad, a la sociedad, nos ha logrado, o hemos, con ello hemos logrado tener esta confianza a partir de la realización y la conclusión obviamente del ejercicio del poder y de realmente apoyar esas opiniones y esos consejos que te da la ciudadanía. Este es el segundo periodo y hace un rato comentaba, uno de los principales canales de comunicación y así básico, sencillo, muy práctico, es que este gobierno atiende desde el jardín municipal. O sea, desde ahí empezamos el trabajo diario con la comunidad, con la gente, los recorridos constantes a las colonias y a las comunidades, instalando las oficinas desde ahí, nos ha dado la oportunidad de realmente entender cuál es el sentir de la gente y de que, como lo decíamos ya hace un momento, su voz se lleve en parte en la realización de los presupuestos o de las acciones y programas que hace el ayuntamiento. Ese es uno de los principales mecanismos que tenemos, la toma de decisiones junto con la propia ciudadanía, a nosotros nos ha dado los mejores resultados. No hemos podido, no hemos movido el dedo del renglón, más bien. Hemos fomentado esa participación ciudadana. Este es un gobierno de las y los ciudadanos, que obviamente se construye el día a día, ¿no? No hay otra forma de hacerlo más que poniendo al servicio de los ciudadanos las herramientas y las acciones del gobierno. El municipio de Tuxpan es un municipio, el Michoacán es un municipio que ha ido creciendo de poco a poco, un municipio pequeño entre dos grandes municipios de la región oriente, el estado de Michoacán, que se ha convertido y ha cambiado un poquito su vocación agrícola a la vocación comercial. Somos un municipio netamente comercial y con muchísima migración. Yo creo que estamos alrededor de que por cada ciudadano Tuxpense debe de haber uno más en Estados Unidos, es decir, alrededor de 20 mil conciudadanos Tuxpenses viven y radican en Estados Unidos. Y obviamente la comunicación que nos han dado las redes sociales para construir de la mano de estos ciudadanos también, que apoyan las acciones de gobierno, que constantemente nos entienden su mano para seguir fortaleciendo programas y acciones en beneficio de los Tuxpenses que están radicando en el territorio. Ha sido a partir de esta confianza y de estrechar comunicación directa. Un importantísimo y un plus lo que ahora mismo hacemos a través de las redes sociales ejercer esta parte donde la comunicación y la consolidación de este trabajo y de esta escucha de este canal de comunicación ha sido muy importante para seguir desarrollando acciones de gobierno. Gracias. A quienes nos acompañan en esta transmisión, los invitamos también a que compartan con nosotros sus comentarios, sus inquietudes, escríbanos en nuestras redes sociales para que podamos tener también una conversación, una apertura también con nuestra audiencia y podamos darles también aquí a nuestros invitados, darles a conocer las inquietudes que tiene nuestro auditorio. Hace un momento, hace un rato, Jorge, comentábamos con la alcaldesa también cuáles eran los temas más sensibles o que más interesaban a la ciudadanía. En el caso de Tuxpan, quisiéramos saber cuáles son los principales temas que ustedes están considerando en este tema de participación ciudadana y gobernadora. Pues yo creo que hay temas torales que no salen del... que no tienen que salir de la preocupación y obviamente de la ocupación de los gobiernos municipales. Sin embargo, como es seguridad, como es salud, educación principalmente, que son temas que hay que atacar y que hay que atender todos los días. Pero sin embargo, nosotros, desde la óptica de este gobierno, llevar al orden cada una de las partes en las que el municipio se puede desarrollar es lo más importante. Atender los servicios públicos es la principal tarea de los gobiernos municipales. Hablaba hace un rato la doctora Ivette también y ponía el ejemplo en el tema de la salud, en el tema de la seguridad. La seguridad se puede resaltar o se puede empezar a trabajar desde el momento en que los alumbrados públicos funcionan. Desde ese momento estás generando seguridad y obviamente la salud la puedes atacar desde el momento en que atiendes que el agua que llega a las casas, a la gente, pues es de calidad o que llega, atención de drenajes principalmente, que luego los focos de infección pueden llegar a ser desde las partes más simples. Atender los servicios públicos es una tarea monumental. La recolección de basura, la limpieza de las calles, todo eso llega a abonar a estos temas torales. La seguridad, como lo decía, la propia salud y la educación, porque eso es la parte importante, es de donde desde nuestra óptica tiene que empezar, ¿no? El orden, a partir de la conducción en orden de los vehículos, de las motocicletas, hemos implementado algunos programas en educación vial que nos han dado excelentes resultados para mantener en total tranquilidad nuestra comunidad, que aunque pequeña, adolece de esta parte de organización y ha sido muy importante haber sentado las bases de la participación ciudadana de este diálogo del que hablaba hace un momento porque ha caído muy bien, la sociedad ha tomado de la mejor manera el hecho de que desde el simple hecho de que les digamos pónganse el cinturón, pónganse el casco los motociclistas, la conducción es a esta velocidad en estos tramos, nos ha dado muy buenos efectos. La sociedad ha tomado estas cosas que suenan tan básicas en un municipio como el de nosotros son súper importantes para el desarrollo del día a día de la comunidad, ¿no? Y juntos, obviamente, a partir de eso, pues vamos creciendo junto con ellos, ¿no? A veces las cosas que parecen más sencillas son las que hacen la diferencia, ¿no? Y más a nivel local en los municipios en el día a día que todos vivimos, ¿no? ¿No creen? Para la doctora, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo va a apoyar el área de comercio y el apoyo para los comerciantes en Ameca Meca? Sí, claro. Vamos a impulsar mucho la economía, sobre todo con los prestadores de servicios turísticos. Vamos a reactivar la economía de una manera sustentable. Quiero decirles que Ameca Meca, como todos ustedes saben, se ubica en dos majestuosos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y vamos a crear que nuestros comerciantes puedan detonar y tener mayores ingresos, los restaurantes, los hoteles, mayores ingresos, invitando al turismo de alta montaña, el ciclismo de alta montaña. Vamos a declarar en Ameca Meca que es sede de ciclismo de alta montaña y los invitamos este 15 de enero. Vamos a tener el primer encuentro estatal en Ameca Meca de ciclismo de alta montaña. Es el 15 y 16 de enero. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que es destino turístico, principalmente para la Ciudad de México, que pues todos salen en su bicicleta y quieren ir a la montaña en bicicleta. Entonces, nuestros comerciantes les vamos a apoyar muchísimo para que a través del turismo puedan ellos tener pues más ganancias y sobre todo que se fortalezca la economía familiar. Eso es lo que vamos a hacer en el área de nuestros comerciantes y sobre todo vamos a trabajar muy constantemente en fortalecer esta parte turística. Gracias. Jorge, en el tema de servicios públicos y también de seguridad, ¿qué van a estar ustedes trabajando ya con la experiencia que también traen en el tema de participación ciudadana? Pues obviamente lo que tiene que ver con los servicios públicos tiene que impactar de manera directa. Yo hablaba hace unos momentos al respecto del presupuesto participativo, ¿no? Este presupuesto que se construye, que obviamente en Michoacán está enmarcado en la ley, pero ningún municipio ha tomado realmente esta atención. Nosotros estamos en la ruta. La ley nos marca que a partir del segundo domingo del mes de enero tenemos que hacer una serie de consultas en las comunidades a través de las autoridades auxiliares. Y obviamente el sentir, porque ya ha sido de esa manera plasmado por las comunidades, por los barrios, por las colonias, los servicios públicos municipales. Entonces la agenda es esa, la agenda de la integración de este presupuesto participativo va a tener que ver con agua potable principalmente, que es uno de los sentimientos o de las quejas y de las necesidades más importantes de la comunidad. Obviamente lo que tiene que ver con recolección de basura, alumbrados públicos, electrificaciones, que pudiera sonar sorprendente, pero hoy en día todavía hay algunas comunidades en las cuales no han llegado los servicios básicos. Entonces esa es la agenda, llegar y darle a la ciudadanía este apoyo, este impulso a través de consolidar toda una red de servicios públicos en el municipio. Estamos en pláticas y obviamente trabajando de manera regional con los demás municipios para consolidar nuevos tiraderos de basuras y TIRs de alta calidad que nos ayuden a abatir un poquito el tema de la basura, como que todos nos aquejan. Entonces esa es la verdadera la parte donde a través de la participación ciudadana construimos un presupuesto guiado hacia los servicios públicos municipales. Y en materia de seguridad es totalmente un tema de seguir a través de la propia dirección de seguridad pública, de la dirección de tránsito municipal, ir a las escuelas, ir a trabajar con los niños, ir a trabajar con los jóvenes y empezar desde esa parte la concientización al respecto del generar seguridad. El presidente municipal, el ingeniero Carlos Paredes, tiene una apuesta muy grande en este sentido. La seguridad, la seguridad pública a partir de la participación ciudadana. Al siguiente año haremos una de las inversiones más grandes en materia de seguridad para un pueblo como el nuestro, insisto en esta parte porque somos un pueblo pequeño, pero un pueblo muy organizado, muy ordenado. estaremos instalando un CI2 que es un centro de control y comando que nos va a dar de alguna manera la posibilidad de saber qué pasa en nuestro municipio en todos los ángulos y obviamente bajo esta concepción pues el ataque directo a los delitos del foro común que nos ayudará a llevar a la organización, a la ciudadanía y a darle esa tranquilidad que el pueblo necesita. En el tema de la digitalización que también es fundamental y a partir de la situación que estamos viviendo que hemos estado viviendo de confinamiento también ha llevado a los municipios a las administraciones locales a echar manos de estas herramientas para tener mayor comunicación con la ciudadanía. Presidenta Ivette, usted comentaba hace un momento de una app que creo que era parte de lo que ustedes van a estar trabajando. aquí ¿qué importancia tiene también este tema de la digitalización y sobre todo cuando son municipios más pequeños cómo no quedarse fuera de esta parte digital, de esta parte de aprovechar la tecnología para estar cerca de las personas, de los ciudadanos? Es muy importante por varios aspectos y factores. El primero es porque esta aplicación apoya o ayuda de alguna manera la participación ciudadana porque hay una interacción. Para que haya participación y confianza se necesita mucha comunicación, muchísima comunicación. Y sobre todo los ciudadanos tienen poco tiempo. Esperamos que ese poco tiempo que van a pues a destinar a lo público porque eso es importante, decirle a nuestros ciudadanos que todo el tiempo que destinen para lo público y el trabajo que realicen en lo que tiene que ver con lo público, con lo de todos, con lo del municipio, con lo que representamos como identidad a Meca Meca, siempre va a tener algo bueno para ellos, directamente para ellos y obviamente directamente bueno para la comunidad. La aplicación ayuda a una retroalimentación. Saber en dónde se necesita un servicio de médico hasta tu casa, desde la aplicación podrás llamar al médico en la noche con un servicio gratuito, ya lo hicimos antes, por eso la ciudadanía confía, porque sabe que lo que decimos lo hacemos, que sabemos hacerlo, que tenemos las herramientas, que estamos preparados profesionalmente para hacerlo y eso no se dice, se demuestra. Entonces, la aplicación va a ayudar en eso, en la comunicación, pero también las tecnologías ayudan en la transparencia. La digitalización es muy importante para poder utilizar también la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y eso también construye participación ciudadana, eso también construye ciudadanía. Todo lo que podamos hacer de actividades en favor de reforzar la comunicación, la confianza, las aplicaciones o las tecnologías que favorezcan esta interacción y cercanía con la ciudadanía, nos van a ayudar porque nos ahorran tiempo, pero también es importante no olvidar que es responsabilidad del gobierno establecer los mecanismos y los canales de participación ciudadana, es responsabilidad del gobierno acercarse con sus ciudadanos y es responsabilidad de los ciudadanos también construir una participación activa, porque esto es como cuando caminamos, tenemos que ir los dos, si va uno pues entonces cogeamos o si va el otro pues también cogeamos de la otra extremidad, necesitamos hacer sinergia y una participación conjunta hace que construyamos ciudadanía y en Amecameca es lo que pretendemos, construir ciudadanía con un gobierno para todos, ese es nuestro eslogan, un eslogan incluyente, un eslogan que tiene rumbo, que tiene un objetivo y que es lo que quiere, lo que le queremos decir a la ciudadanía de Amecameca es que recordemos quienes somos, el hermoso pueblo con encanto que somos, con nuestros dos majestros volcanes y que si tenemos necesidades las podemos solucionar de una manera conjunta, con proacción, con interacción y sobre todo invirtiendo un poco de tiempo, organizados pero invirtiendo un poco de tiempo, es muy difícil construir participación ciudadana, es muy difícil construir ciudadanía y construir la confianza pero no es algo imposible, una vez que se construye y poco a poco se va abonando, se va regando, se va abonando, entonces se va construyendo mejores rumbos de desarrollo social y económico para cualquier pueblo y eso es lo que pretendemos en Amica Amica. En esta retroalimentación que se da y precisamente para fortalecer la confianza de los ciudadanos en Tuxpan, ¿cómo se le da seguimiento? ¿Cómo se le da seguimiento a todos los temas que salen de las reuniones que tienen con los ciudadanos de este martes ciudadano, de las audiencias? ¿Cómo es ese proceso precisamente para que no se quede en un canal solo de un solo lado, solo de la parte ciudadana hacia la administración? Desde la organización de la administración pública hemos instaurado mecanismos obviamente no solamente de seguimiento sino de evaluación al respecto de esto. Tener esa confianza con la ciudadanía primero te da esa apertura, ¿no? Sin embargo tienes que ser muy puntual en el momento en el que abres este canal de comunicación porque ciudadano puede ser uno o ciudadanos pueden ser 100, ¿no? En una comunidad a lo mejor alguien viene y te dice lo más importante para nosotros en este momento es un tope pero al otro día llega otro personaje de la misma comunidad y te plantea otro escenario distinto entonces hay que generar círculos ahí de seguimiento muy puntual cada una de las áreas tienen instaurados esos procesos porque hablábamos al principio de tener gobiernos eficaces y eficientes y parte de esto es que nosotros mismos le demos este rumbo a este a este a este a este círculo de comunicación a este habla y escucha entre los ciudadanos y el gobierno sin embargo es en estos en estos 100 días de trabajo hemos ido construyendo poco a poco estas estas partes ¿no? Tener estos canales de comunicación estos esquemas de seguimiento pero más allá propiamente de evaluación porque es muy importante poder evaluar nuestros sistemas de trabajo para entender si los resultados están siendo los óptimos o si hay que incorporar nuevas acciones para que al final del día seamos un gobierno eficiente y eficaz porque los recursos públicos nunca van a ser suficientes para atender las distintas demandas el ejemplo o la acción de gobernar incluye tener innovación incluye tener este algunas características que tienen que ver con ser proactivos con lo poco hacer mucho y obviamente evaluar seguir y ser eficientes o que esto nos ayude a ser eficientes y eficaces es muy importante para el gobierno no hay mecanismos instaurados obviamente no solamente para los martes ciudadanos para estos esquemas de audiencia de seguimiento y obviamente de evaluación que para nosotros es una parte fundamental para dar resultados continuos que trasciendan estas reuniones que trascienda este acercamiento tenemos aquí más comentarios de las personas que nos están siguiendo en la transmisión para la doctora Ivette preguntan cómo funciona cómo va a funcionar el refugio para mujeres y qué tipo de personal tendrá y qué propuestas tiene también para los adultos mayores para la atención a adultos mayores muchas gracias y lucero quiero comentarles que una de las inquietudes que pude observar en los recorridos en las poblaciones en las comunidades y las delegaciones de Amecameca es que las mujeres muchas veces necesitan un refugio temporal con sus hijos cuáles servicios presta o prestaría o va a prestar el refugio temporal de mujeres violentadas pues obviamente de manera totalmente gratuita la asesoría psicológica porque pues son víctimas y cuando tú estás ante una víctima le tienes que dar el tratamiento adecuado psicológicamente adecuado para poder afrontar ese momento tan difícil que vivió en su vida y también a sus hijos porque no nada más es la mujer sola también lo viven lo padecen se lastiman los pequeños entonces es para ellas para sus hijos es temporal porque es hasta 30 días lo estamos construyendo conjunto con la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de México porque nadie podemos solos necesitamos mucha colaboración y estar en conjunto muy solidarios sobre todo en esta situación difícil que se vive específicamente en mi municipio vive este problema muy agudo además el centro va a ser regional porque va a tener capacidad para también atender a otros municipios pero lo estamos haciendo de manera conjunta y pues para nuestros abuelitos nuestros adultos mayores este que te diré cuando fui presidenta del sistema DIF municipal también ahí en mi en mi comunidad en Amica Mica este me di a la tarea de visitar cada 15 días visitaba a los adultos mayores en sus reuniones en cada comunidad cada grupo cada club de adultos mayores y me pude dar cuenta del olvido en que viven y sobre todo la situación cuando pues ya llegas en una etapa de tu vida muy pues madura donde ya tus hijos ya hicieron su vida y demás entonces pude ver reflejado en su carita pues ya viejita con sus con sus canas con sus arrugas este un sentimiento de mucha experiencia porque ellos tienen muchísima experiencia pero también tienen mucho olvido yo me pude dar cuenta de eso y hice que vamos a a construir la casa del adulto mayor en Amica Mica vamos a crearla tenemos que encontrarles un lugar una casa de día para ellos yo creo que es es lo mínimo que podemos hacer por quienes nos formaron y por quienes nos hicieron somos producto de nuestra de nuestros adultos mayores entonces les debemos les debemos la vida y les debemos respeto sobre todo y dignificar sus últimos años de vida eso es lo que lo que queremos regresar en Amica Mica la dignidad de nuestros adultos mayores gracias jorge como también trabajar con otros órganos de la actividad pública con el cabildo con el estado con otros municipios también para llevar pues a buen puerto este este tipo de iniciativas no tuvimos ahí algún detalle de técnico vamos a esperar a que se vuelva a reconectar mientras doctora Topete tenemos otra pregunta no otro comentario para usted retomando un poco el tema del comercio nos preguntan cómo se va a solucionar el problema del comercio en el centro de Amica Mica si los ciudadanos queremos recuperar nuestro parque y nuestros accesos limpios al mercado sí hay que trabajar muchísimo pero en coordinación con los ciudadanos tenemos que montar mesas de diálogo y de trabajo para ver cómo juntos lo podemos lograr es importante que hacia donde vayamos estemos en coordinación y sobre todo nos pongamos de acuerdo para hacer una cualquier actividad que vayamos a hacer necesitamos hacerlo conjuntamente muchas veces esto implica tiempo implica platicar y yo creo que eso es lo que lo que se va a hacer en Amica Mica yo creo que en Amica necesitamos saber que hay un área de oportunidad que no se ha observado y que los comerciantes puedan tener un área de oportunidad absolutamente grande en el turismo de alta montaña muchas veces este queremos decir bueno yo me dedico a este tipo de comercio pero le puedo dar un sesgo que también atienda al turismo que viene entonces yo les les podría recomendar que se acercaran ahora que después del primero de enero que pudiéramos entrar y pudiéramos platicar ya como autoridades y también como ciudadanos que queremos recuperar el centro de Amica Mica porque eso es indubitable yo creo que cualquier habitante quiere recuperar el centro de Amica Mica pero también queremos que nuestros comerciantes sigan con su actividad y que también tengan una derrame económica para que sus familias tengan un desarrollo social sostenible eso lo necesitamos también en Amica Mica pero se puede hay alternativas sentémonos y escuchemos yo creo que eso es lo más importante y sobre todo que cuando un gobierno tiene rumbo cuando un gobierno sabe muy bien hacia donde quiere ir cómo lo va a hacer qué va a hacer podemos hacer una sinergia muy muy importante con los ciudadanos fortalecer nuestra participación ciudadana nos va a traer un gobierno para todos no me cabe la menor duda regresamos con Jorge Jorge está aquí nuevamente con nosotros nos comentabas sobre esta esta relación con otros organismos con otras entidades del sector para poder tener también una mejor participación una mejor dinámica digamos al interior de lo que es la administración municipal para la participación ciudadana pues sí como como decíamos no solamente de organismos sino propiamente otras autoridades compartir experiencias como ahora mismo lo estamos haciendo creo que es enriquecedor y obviamente para llevar a la puesta práctica para nosotros eso es fundamental igual intercambiar opiniones obviamente colaboraciones firmas de convenios actuamos de esa manera el ayudar a crecer no solamente las capacidades sino la capacidad del ayuntamiento o de los ayuntamientos para darle respuestas a los ciudadanos siempre va a ir de la mano del apoyo en conjunto del gobierno estatal del gobierno federal de los gobiernos municipales el desarrollo regional siempre va a ser importante para que no solamente la participación ciudadana se consolide sino el desarrollo de los ciudadanos al día al día sea mejor nuestro municipio tiene mucha migración local regional porque les hablaba o les contextualizaba hace un momento que tenemos dos municipios muy grandes e importantes en la región oriente entonces hay ciudadanos que van y estudian hay ciudadanos que van y venden hay ciudadanos que van y comercializan o que compran productos y entonces eso genera desarrollo regional y siempre va a ser importante mantener esquemas de colaboración insisto no solamente con organismos con entidades educativas con empresas sino obviamente con los gobiernos municipales alrededor para fortalecer no solamente la participación ciudadana sino el desarrollo de la propia ciudadanía en materia de salud en materia de educación en materia de seguridad el tener un constante diálogo con otras autoridades siempre va a ser fundamental para el desarrollo primero de la región en su conjunto obviamente esto impacta en el desarrollo de la ciudadanía y genera esta participación ciudadana para nosotros compartir experiencias con otros municipios para poner en práctica plebiscitos consultas toma de decisiones este nos ha ayudado a fortalecer nuestras capacidades y impulsar este el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestros ciudadanos ya nos quedan pocos minutos pero tenemos tiempo para unos últimos comentarios ¿no? ¿qué avances ven ustedes ya hacia adelante y bueno cuando comience la administración la doctora Topete ¿cómo van a estar impactando todas estas acciones que ustedes nos han comentado en lo que es el tema de la participación ciudadana un último comentario presidenta Ibel si la participación ciudadana para nosotros es fundamental como lo dije al principio construir un gobierno para todos se necesita inclusión y mucha inclusión y eso es lo que vamos a fortalecer con la participación ciudadana ¿no? que todas las voces tengan un mecanismo para que puedan llegar hasta el gobierno y sobre todo en estos temas de involucrar a la ciudadanía pues yo creo que es nuestra mayor fortaleza no olvidemos que todo gobierno se debe a los ciudadanos sin los ciudadanos no somos nada porque para eso estamos o sea para eso es como una escuela sin alumnos así es un gobierno sin ciudadanos entonces es nuestra principal necesidad crear confianza en ellos y sobre todo hacer una sinergia de participación y sobre todo de trabajo si logramos hacer esto estaremos construyendo ciudadanía y estaremos haciendo un gobierno para todos yo quiero cerrar agradeciendo muchísimo la invitación muchas gracias estoy muy contenta sobre todo por la invitación que me hizo la revista alcaldes de México que es un medio de comunicación que tiene 12 años de vida difundiendo casos de éxito en beneficio de nosotros los gobiernos locales y eso pues se agradece porque lo que nosotros necesitamos es saber casos de éxito y de manera especial quiero también agradecer a la presidenta ejecutiva de la revista la licenciada Gladys López muchas gracias y a la licenciada Norma Pérez que es directora general desde luego quiero agradecer mucho que compartí experiencias con el licenciado Jorge Vandeverde y sobre todo también gracias a la audiencia que hoy nos acompañó a través de diferentes plataformas digitales a Meca Meca vamos a implementar un gobierno para todos incluyente y vamos a ser ciudadanía muchísimas gracias gracias Jorge tiene creo que algunos problemas de conexión ahí estás Jorge un comentario de cierre perdón luego la tecnología falla así sucede en todos lados pero adelante te escuchamos pues una vez más agradecerle a la revista alcaldes a la licenciada Gladys López que es además paisana nosotros acá está su familia la oportunidad de estar aquí y compartiendo experiencias una felicitación a nombre del ingeniero Carlos Paredes presidente municipal a la doctora Ivette por la responsabilidad de asumir este encargo como presidenta municipal siempre va a ser un gran reto yo creo que para todos los que en algún momento la ciudadanía nos da la oportunidad de servirles porque además esa es la concepción al final del día de la participación ciudadana que entendamos que el pueblo es el que manda al final ellos son nuestros jefes y si ellos nos están dando esta o confiriendo esta responsabilidad esta confianza es parte de lo que tratamos de esgrimir todo en esta sesión ¿no? ¿cómo nos ganamos la confianza? creo que una parte importante bien lo decía la doctora Ivette en su caso el 64% de la población votó por digo votó y participó en la elección en el caso de Tuxpan fue casi el 70% de la población que salió a votar el día de la elección y obviamente eso llama a la participación ciudadana y después de eso que seas tú el elegido que sea un equipo de trabajo el elegido pues es la confianza por la que iniciamos ¿no? en nuestro municipio no hay vuelta atrás en Tuxpan el pueblo manda el pueblo decide y el pueblo participa una vez más agradecerles a todos licenciada Lucero muchas gracias por la oportunidad y estamos aquí a sus órdenes así es los ciudadanos cada vez están más involucrados participan más con los gobiernos con las administraciones con sus autoridades y esto también es un reto para ustedes tener bien en el radar qué es lo que la ciudadanía necesita qué es lo que quiere pero también esa integración con los diferentes sectores de la sociedad y eso a través de de esa comunicación que ustedes están implementando y que van a implementar y que están impulsando retos importantes para los gobiernos locales les agradezco mucho con esto terminamos nuestra transmisión del día de hoy de soluciones para gobernar agradezco nuevamente a la presidenta municipal de Amecameca doctora Iberto Péter muchas gracias por estar con nosotros y a Jorge de obras públicas del municipio de Tuxpan Michoacán muchas gracias por acompañarnos a los dos y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter y a visitar nuestra página de internet www.alcaldesdemexico.com mi nombre es Lucero Almanza cuídense mucho y que tengan un excelente día a la próxima a la próxima m visitar